Rembrandt van Ring, La novia judía. Hay que esperar a 1825 para conocer la historia de esta tela, fecha en la que M. Bayan la vendió en Ámsterdam a un comerciante londinense, J. Smith. Siempre ha sido designada bajo el título tradicional de la novia judía. Los dos personajes son probablemente judíos, pero el término de novia está sometido a crítica, ya que se ha hecho valer la tesis de que Rembrandt había representado aquí una escena bíblica que ilustraba un pasaje del Génesis que cuenta la historia poco edificante de Judá y Tamar. A priori, esta explicación no puede ser rechazada. Un alumno del maestro, Aert de Gelder, tomó después este mismo relato como tema de un cuadro que está en el Mauritshuis. También se ha querido ver en esta obra de Rembrandt una imagen de Isaac y de Rebeca, en el momento en que Abimelech los espía. Es muy posible que el cuadro sea también el retrato de una pareja judía, y tal vez incluso de una pareja de novios. En el siglo XVII, cuando se trataba de relatos bíblicos, la moral era distinta de la nuestra. A menudo se juzgaban aceptables ciertos episodios del Antiguo Testamento o ciertos temas mitológicos que hoy parecen poco conformes a las buenas costumbres. Pero para el que se detiene ante esta obra maestra sólo cuenta una cosa, y es la impresión sorprendente que recibe. No hay palabras para describir la composición sobria y firme, tan fuertemente concentrada de los dos personajes que resalta sobre un fondo apenas esgozado. El movimiento tímido de las tres manos pintadas de forma sorprendente, la profusión de las perlas y de las otras alhajas, la riqueza de los colores de los trajes, ejecutados en amplias pinceladas. La novia judía fue pintada probablemente después de 1665.